Buenas, bienvenido a mi lista gratis de sanación. Y bueno, realmente tengo la creencia que la sanación debe de estar disponible, para todo el mundo, en todo momento. Entonces por eso he creado esta lista, ¿vale? Esta lista es un simple archivo de Excel, donde voy a poner tu nombre y tus intenciones para sanar. También puedo poner tus deseos, lo que quieras manifestar, e incluso familiares, amigos y seres queridos que deseas que estén en dicha lista. Yo nunca borro a nadie de la lista, porque realmente una vez la meto, queda permanentemente ahí. Esta lista no la comparto con nadie, es privada. Y realmente si no necesitas más sanación, o incluso no la deseas, tus propios guías espirituales van a romper la conexión energética entre la lista y tú, ¿vale? Entonces, simplemente tienes que añadirte en la lista y vas a recibir sanación, todas las noches, ¿vale? No va a haber reporte, porque esa es una sanación que envío a todo el mundo en la lista, ¿vale? Entonces, vas a estar en la lista siempre y cuando lo necesites. Si el día de mañana no lo necesitas, tus guías se encargarán de todo. Pero si lo necesitas, cada noche vas a recibir esta energía de luz blanca, ¿vale? Hay un botón para poder donar si sientes que quieres hacerlo y también puedes unirte a mi lista de correos, si así lo deseas. Pero estos no son necesarios, ¿vale? Puedes entrar a la lista sin donación e incluso si no quisieras correos, también no hay ningún problema, ¿vale? Así que, ¡nos vemos!